Bueno, gracias por recibirnos una vez más para poder llegar a la comunidad y comentarle que ayer se realizó por segunda vez en la provincia, la primera experiencia fue en el 2017, donde dieron examen 6.650 alumnos y ayer los alumnos de los quintos años y de algunos estos años de las escuelas técnicas, dieron el examen de educación vial, sumando 12.300 alumnos que pudieron dar su examen para el examen teórico para la licencia de conducir. Acá, estamos hablando de un número muy importante, recuerdo hace un tiempo que no hablábamos, ustedes estaban ahí con las expectativas de seguir sumando esas escuelas, habían arrancado con 15 en la provincia, hoy ya son más de 130 las que están, digamos. Así es, la verdad que superamos las expectativas que teníamos gracias al trabajo de los colegas, de todas las escuelas que se han sumado, muchas escuelas de gestión privada, ayer por ejemplo nosotros arrancamos en la Madre de la Misericordia, donde tres quintos años dieron el examen, después visitamos la Comercio 6, la normal Estados Unidos del Brasil, por la tarde estuvimos en la EP37, en la Benjamín Matienzo, compartiendo con los chicos y la verdad que nos llena de energía escuchar la respuesta de los alumnos. Los jóvenes son muy críticos, el examen fue un examen riguroso, cumpliendo con todo lo que exige la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos exámenes fueron elaborados por las direcciones de tránsito de los municipios, porque estamos trabajando de manera coordinada. También quiero aprovechar para agradecer a quienes han colaborado con nosotros en este trabajo en todas las escuelas, a los docentes que se involucraron tanto, a los directores, a la Subsecretaría de Educación que nos permitió llegar con el material a todas las escuelas y también ya tenemos listos la certificación para entregar a los chicos. La Policía de Tránsito de la provincia también fue a dar charlas para reforzar lo que se había trabajado en el aula, al igual que las direcciones de tránsito. Incluso jueces de falta de diferentes municipios se han involucrado y acompañaron ayer a los chicos en el momento de dar el examen. Esto sucedió en toda la provincia, tanto en escuelas, las escuelas de los centros poblados de las ciudades y las escuelas que están en la zona rural. Así que la verdad que enormemente satisfechos por el trabajo realizado y por cómo esto nosotros podemos seguir trabajando de manera sistematizada y ordenada. Para que tenga éxito hay que mantener en el tiempo y hacer un trabajo absolutamente coordinado. Nosotros hemos trabajado en los lineamientos pedagógicos para el 2019, donde vamos a trabajar fuertemente con lo que es el rol del peatón para los terceros años de las escuelas secundarias. Para los cuartos años vamos a trabajar con los usuarios de las motocicletas y los chicos de los quintos años los conductores de automóviles. Eso va a ser ese trabajo coordinado así a partir del año 2019. También incorporamos para trabajar a través de proyectos institucionales a los chicos de nivel inicial y a las escuelas primarias a través de los proyectos que ya nos están haciendo llegar. Bueno, recordemos que este programa comenzó en el 2015, digamos, y recién decía, contábamos que con 15 escuelas, ahora ya hay más de 130, la cantidad de alumnos que tienen supera por ahí la expectativa. La idea es llegar a toda la provincia, a cada escuela de la provincia. No estamos muy lejos, digamos, en ese sentido. Pero le quería preguntar respecto al examen. ¿Es uno igual de riguroso, como usted decía, que por ejemplo una persona normal que se va a hacer, quiere hacer el carné, digamos, por primera vez, digamos, el mecanismo es el mismo? O por ser en este caso con jóvenes de 16, 17 años, en muchos de los casos, en otros más también, pero puntualmente en esas edades se trata de apuntar a otra cosa en particular, o es lo mismo, digamos? No, es lo mismo, es lo mismo, por eso justamente nosotros tenemos que ajustarnos a las exigencias de la agencia, porque el mecanismo con este examen es el siguiente. La elaboración de los exámenes fueron realizados por los directores de tránsito de los diferentes municipios de la provincia. Se organizaron las direcciones de tránsito en cuatro grupos y ellos nos dieron los modelos de los exámenes que nosotros hicimos imprimir, que tienen entre 40 y 60 preguntas, de las cuales hay cuatro preguntas que son eliminatorias. Estas eliminatorias son donde la vida está en riesgo, digamos, al momento de transitar, para que cumplir todo en este formato de multiple choice, que tenga la rigurosidad que se exige, porque eso va a formar parte del legajo del conductor que va a quedar en los municipios, en los diferentes municipios. Los exámenes fueron tomados por los profesores, en muchos casos acompañados por inspectores de tránsito de los diferentes municipios o de los jueces de falta, como en otras localidades. Estos exámenes van a ser corregidos a partir del sábado por los profesores que tomaron el examen, porque nosotros les hacemos llegar las respuestas para corregir. Tienen hasta el miércoles para remitirnos las planillas con la cantidad, con los datos de los alumnos que han aprobado los exámenes, para que nosotros podamos confeccionar los certificados, que estos certificados se devuelven a las escuelas para que puedan llevar la firma de la autoridad del establecimiento. Luego tiene que ir el certificado, lo llevamos a los municipios para ver la autoridad del municipio que debe acompañar ese certificado, porque una vez que el alumno obtiene la certificación, con ello puede ir al municipio directamente y ahí le van a tomar el examen práctico. Claro, de ahí ya es opción de cada joven, digamos, acceder al carnet. Así es. Ellos rindieron el examen para las licencias clase A y B, para conducir motos y para conducir autos. Pero sí, respecto a lo que me decías de las preguntas del examen, cumplen con la rigurosidad, no se les regala absolutamente nada. Al contrario, tienen mucha exigencia porque somos conscientes de la responsabilidad que conlleva esto de que ellos podrán acceder a su licencia de conducir y de que cualquier conductor o como peatón, todos tenemos responsabilidad al momento de transitar. ¿Y qué pasa con los chicos que a lo mejor por ahí, que no salen bien en los examen, tienen una segunda oportunidad? ¿Cómo es? No, nosotros no hemos, consideramos que esa segunda oportunidad se la puede dar el municipio para que ellos cuando quieran puedan acercarse y hacer el examen teórico otra vez, pero a partir ya de la oferta que le dé cada municipio. Van a ir con una preparación, en el caso de que hayan salido mal, ya van a saber más o menos qué se trata, corregir esos aspectos, pero ya con el municipio, no con el programa. No hay lugar a dudas, ¿viste? Y esta certificación de los chicos tiene la validez de un año. Así que porque hay muchos alumnos que todavía o no saben conducir o todavía no tienen previsto el tramitar la licencia o a lo mejor no tienen la edad todavía suficiente o el padre no considera que su hijo pueda conducir todavía, bueno, este certificado tiene la validez de un año, es decir, que hasta noviembre del 2019, aquellos que hayan aprobado. Y la verdad que los chicos se sintieron muy bien el examen, ellos después comentaron de que fue un examen estricto, riguroso y que, bueno, les llevó su tiempo el poder realizarlo. Bueno, Norma, le agradecemos por su presencia, esperamos, vamos a seguir con el tema, seguramente el año que viene cuando arranquemos nuevamente el ciclo de este programa para ver qué alcance va teniendo, va a tener un crecimiento de 2015 a esta parte muy importante y la idea, usted me había dicho la vez pasada que entre el 2019 y 2020 es ya estar instalado definitivamente en todas las entidades educativas. Así es, eso, la normativa sí lo exige, ya el examen de educación vial fue incorporado al calendario escolar por resolución del Consejo de Educación, así que, bueno, esperemos que el año que viene estar hablando del 100% de los alumnos de las escuelas secundarias misioneras.